Para más Motor de Red Masi está la información de los pilotos colombianos en el exterior. Juan Pablo Montoya subió al tercer lugar del podio en el campeonato norteamericano INSA. En Jerez de la Frontera, Tatiana Calderón sumó puntos en la penúltima jornada de las EP3 Series 2017. Buena presentación de Óscar Tunjo en el campeonato BLN de duración alemana. Una carrera bastante intensa, tuve una buena salida, luego pude remontar posiciones. Al final quedamos quintos en la categoría, 88 en la general. Un resultado muy bueno para el auto que teníamos. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para más Motor de Red Masi, Rubiel Beltrán.